Muy buenas chicos, que tal estáis? Estamos en el capítulo final y especial de Blitzcrank Sporo Randa Y vamos a ver los extras que nos traen Al pasaros el modo historia con Blitzcrank, se nos desbloquea el modo infinito Si entramos en él, podemos seleccionar campeón y tenemos a Blitzcrank normal Tenemos a Thresh normal Tenemos a Nautilus normal Y tenemos a... no, aquí no hay nadie, aquí no está Corki Vale, ¿cómo desbloqueamos a Thresh? Pasándonos el modo historia con Blitzcrank ¿Cómo nos conseguimos a Nautilus? Pasándonos el modo historia con Thresh Y Corki se desbloquea al pasarse el modo historia con Nautilus ¿Qué skins tiene Blitzcrank? Blitzcrank el jefe del nivel Este no es Blitzcrank Blitzcrank para lo todo Y Blitzcrank del taller Piltover Vamos a pasar a ver todos los aspectos de Blitzcrank Bueno, antes de nada, los objetos Runa de tenacidad, 50% de reducción de control de masas Las botas de movilidad, 15% de velocidad de movimiento Alcance innecesariamente largo, 20% de alcance de agarre Ángel de la guardia revive con vida llena una vez por juego Y el bastón de vacío los agarre y ignoran defensas mágicas Para mí, ¿cuál es el mejor combo? Botas de movilidad y el bastón del vacío Vamos a pasar a ver el... bueno, al Blitzcrank normal ya lo habéis visto Si habéis seguido el Wallthrough, entre comillas, de Blitzcrank Vamos a ver la skin de Blitzcrank jefe de batalla Aquí la tenemos No quiero durar mucho, así que simplemente vamos a pillar unos cuantos foros Ahí veis como cuando se golpea Ahí lo veis cuando está triste Estuneado Ahí vemos Vale, deciros que el combo este mola Porque simplemente a todos los foros los coges de un golpe Menos a los fantasmas Aquí tenemos como golpe a los minions Y vamos a dejar que pierda uno Ahora veis que está triste Bueno, no, no está triste Ahí lo vemos como El modo libre simplemente como estáis viendo es Coges a los poros y ya está Simplemente es para conseguir el dinero Y vamos a perder ya Aquí veis como muere Y se lo come el varón Volvamos al menú principal Y vamos a pasar a ver el... La skin de este no es Blitzcrank Vamos allá Aquí lo vemos Está bastante guay Ahí perdemos el de esto Se pone triste Ahí lo veis como antes se stunea Y vamos allá Y ahí vamos a perder ya Y pierde como el Blitzcrank normal Vamos al menú principal Y vamos a ver A Blitzcrank Blitzcrank parado lo todo Vamos allá Ahí estamos Es simplemente lo mismo Pero con el... La chaquitik Bueno, la camisa de Terriot De hecho comentar que yo a esta skin Le regalé un cofre a... A Duntero Y le tocó esta skin Y está guay Y yo me compré un cofre para mí Porque era... 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 Cuando habían cofres Para comprar para ti mismo Y a mí me tocó la de Blitzcrank ¿Cómo se llama este? Antidisturbios Bueno, aquí vemos como... Almenium Vamos a perder ya Y aquí veis cuando pierde Y se lo come Comentaros que Blitzcrank no tiene ninguna habilidad especial Simplemente... Coge un minium Y esta Y vamos a... Por último a ver Blitzcrank Talleres Piltover Esta está guay Esta... Cambia las animaciones Igual que la de Blitzcrank Jefe de nivel Como veis Si como... ¿Ves? Ahí está dando vueltas Cuando le golpean También mola que vaya así con el de esto Por cierto Si ganáis a Jinx con esta skin Eh... Os dan un logro Y si ganáis Y bueno Y si os compráis todas las skins de... De... Del juego Eh... Os dan... Os dan un logro también Que es el... Gasta... Gasta no sé qué O gástalo todo Creo Vamos a perder ya Bueno Ahora ya no Porque está esto aquí Ahí está Lo veis que la otra vez Ahí lo veis como muere ¿Vale? Ya hemos visto Todo sobre Blitzcrank Ahora vamos a pasar a ver A... A Thresh Con su skin normal Eh... Explicaros que Thresh Tiene habilidad especial De que coge dos minions De la misma línea A la vez Como veis Cambia la animación Ahora vais a ver en esto Mira Ahí está Bastante... Es... Muy, muy fácil Pillar... Ganar con este Que... Campeón Ahí lo veis cuando se stunea Ahí lo veis Cuando se está stuneado Bueno, stuneado Eh... Cuando se golpea contra alguien Y aquí Otra vez Por cierto Fijaros que se mete a los poros En la linterna Ahí está Vale Vamos a perder ya Ahí está Se queda como Flipando Y se lo comen Vamos a pasar A la skin secundaria De... De... Thresh Que es Thresh Del terror Profundo Ahí la tenemos Ahí está Ahí veis como Cuando está triste Ahí lo veis Stuneado No sé si Este... Bueno Aquí también lo mete la linterna Como veis Ahí está No sé si Thresh Puede coger a los poros Fantasma De un golpe Creo que sí Vamos allá Ahí lo vemos Vamos a perder ya Bueno Corazón El golpe Vamos a probar Eso que he dicho Sí Thresh puede coger A los Fantasma De un golpe Así que tiene dos ventajas Que están bastante bien Eh... Ya hemos acabado con Thresh Thresh no tiene más skins De momento No sé si le pondrán más No creo Y vamos a pasar Por el último Con skins Y el último Que es jugable realmente Que es Nautilus Eh... Vamos a por Nautilus La habilidad especial de Nautilus Es que puede coger Dos Minions Por dos líneas Básicamente Puedes coger doble de Minions Como veis Ahora mismo aquí Vamos a coger a estos dos Y como veis Los pone detrás Que tiene como una cajita Eso está muy bien también Eh... Está bastante divertido Ya que vamos a perder ya Este es bastante sencillo No tiene nada más Especial Y vamos a pasar Por último Como skin Nautilus Astronauta O Astronautilus Aquí lo tenemos Está muy chula Ya sabéis que Hay los por detrás Es lo mismo Simplemente Lo bueno de este Es que es más fácil Para controlar Pues por ejemplo Cuando velas con Katarina O algo así Es bastante fácil De hecho es con el que No me ha costado Pasarme el juego Ha sido con Como veis No coge a los fantasmas Ya vamos a perder Y tampoco muere De distinta forma Ahí lo tenemos Y por último Vamos a ver Eh... El último personaje Que es Corki No he visto a Corki Yo no Lo he visto Pero no sé Eh... Cómo es O sea no sé qué es Yo me acuerdo que Pensé Corki Cómo va a coger Corki Vamos a verlo El primero Como veis No he jugado ninguno Oh Dios mío Con Urf Pero esto coge Esto no va a coger No eh Tiene por cierto Tiene 5 de vida Uy no lo he cogido ¡Hala! ¿Qué hace? ¡Hala! Pues pues ¿Y cómo los cojo? ¡Para atrás! ¡Ueh! 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 No tiene sentido Ahí está El único personaje No jugable Esto ya sabía yo Que era no jugable Porque lo he visto en En... En... Bueno me lo ha dicho Un amigo Que también ha jugado al juego Y como veis Pues sale Urf Es Urf A lomos de Corki Y simplemente No se puede jugar No te puedes pasar No puedes llegar Ni a matar a Singet Simplemente porque Imagínate Si coges a Singet Lo tiras directamente Al varón O sea no tiene sentido Y simplemente Tienes para matar poros 5 poros Que puedes matar Y ya está Eh... Es muy divertido De verdad Muy divertido Eh... Lo principal Y bueno chicos Esto es todo Este es el episodio especial 11 minutitos Enseñándoos Las skins y todo Por cierto Si tengo que decidir una skin Me quedo con la de Blitz Una jefe de nivel Es muy guapa Y personaje 3 Esta me gusta Que puede coger los fantasmas Que he cojado desde cada línea Es bastante fácil de usar Así que Eh... Chicos Esto es todo Nada más Lo dejo por aquí Eh... Me lo he pasado muy bien Jugando este juego Ojalá Riot saque muchos más Ya que se ven Eh... En una fotito que sacaron Se veían 3 arcade Eh... No sé si sacarán más juegos Pero de momento Yo me quedo con este Que es la maldita maravilla Así que chicos Nada Like, comentar, comentar Suscribiros Y hasta la próxima Y por cierto Hay un sorteo en el canal Ahora mismo Pasaos a ver si A ver si Para participar De un confer misterioso Para League of Legends Así que nada Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!